de los detalles de una fiesta clandestina, otra más aquí en la provincia. Y lamentablemente parece que no aprendemos. Silvia Santos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. La verdad que no aprendemos y tampoco estarían funcionando demasiado los controles. Porque a partir de lo que se anunció la semana pasada, de que ya no regían las salidas por DNI, quizás eso fue una especie de permiso a que pudiéramos hacer lo que queramos. Es pregunta, no es una afirmación. Pareciera que sí, porque ayer confluyeron en potrerillos más de 200 personas, en una fiesta clandestina y también en una camper. Lo voy a mostrar en imágenes porque las imágenes son más que elocuentes, hasta con música, parlantes, montañas de basura y al menos según el periodista Andrés Figueroa, a quien le agradezco por supuesto el aporte de estas imágenes y de la información del diario Mendoza Post. Había un gasebo con parlantes, con música, un montón de gente, más otras que se fueron sumando durante toda la jornada. Personas que andaban paseando, porque recordemos que sí está permitido el turismo interno, siempre y cuando no haya un acampe, recordemos. Y por supuesto, controles sanitarios, tapabocas y distanciamiento social siguen, por supuesto, como norma reglamentaria para poder salir de esta crisis, sino ¿cuándo va a terminar la pandemia? Lo cierto es que esta especie de permiso llevó a que sucedieran cosas como esta. Lo extraño, y permítanme comentarles, que consulté con todos los organismos intervinientes al respecto. A partir de la noticia, que como les comenté, nos brinda Mendoza Post a través de este video, de estas imágenes, consultamos con el Ministerio de Seguridad y nos dijeron, es potestad del municipio de Luján de Cuyo controlar. Hablábamos con la municipalidad de Luján y nos dijeron, es potestad del municipio de controlar las rutas, es decir, los controles en la ruta 7. En el Perilago, es potestad simplemente de hacer recorrido o que todo esté bien, pero no es potestad de que se cumpla la normativa en cuanto a lo que sería distanciamiento social y uso de tapabocas. Eso sí correspondería al gobierno provincial. Hablamos también con el área de ambiente. También nos comentaban que tampoco es potestad de ambiente el incumplimiento en cuanto a la basura. Es decir, hubo varios hechos, varios incumplimientos y no es potestad de nadie poder sancionar a quienes no cumplan. Esa pregunta la dejo abierta. Por otra parte, también hablé con el Ministerio Público Fiscal a través de su prensa, Martín Omada, quien nos decía, hay casos en que sí está bien que la justicia intervenga de oficio, como por ejemplo, entre otros hechos, lo que sucedía días atrás en el carrizal, con las lanchas y demás. Pero al no haber un aviso por parte de preventores, al no haber aviso por parte de policías, al no haber denuncia, al no estar en el momento justo que sucedían los hechos, es muy difícil identificar a las personas. Por lo tanto, tampoco la justicia puede intervenir. La pregunta es, ¿esto pasó el primer domingo después del anuncio del gobierno de Suárez de que ya no existía la restricción de salida por BNI? Obviamente, cuando había restricción por BNI también pasaban cosas. Pero imagínense, fiesta organizada, con gazebo, con parlantes y música, más familias que estaban paseando y acamparon, más montañas de basura, más cero distanciamiento, cero control y no tapabocas. ¿Qué resultado podemos tener? Bueno, la concientización por parte de la sociedad, la concientización a la cual se refería el gobernador cuando anunciaba el permiso o la salida sin documento que quede en cada uno de nosotros la responsabilidad. Escuchen la música. Esa es la música de la fiesta. La música de la fiesta. Escuchen qué música tenían. Música de fiesta. Sí, la han pasado bien, han bailado, han disfrutado. Escuchá la letra, escuchá la letra. Me interesa que escuchen la letra. Parece un detalle, pero no es menor. Bueno, a ver si lo podemos poner un poquito. Vos sabés que nosotros no alcanzamos a escuchar, pero... Bueno, dice, se terminó la cuarentena. Se terminó la cuarentena. Se terminó la cuarentena, la calle está llena. Y sí, es cierto. Se terminó la cuarentena, es una decisión, pero no se terminó el coronavirus, no se terminó la pandemia. Todavía hay casos, incluso este tipo de hechos pueden ocasionar justamente un rebrote. ¿Qué pasó en Europa? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no podría volver a pasar acá? Ojalá que no. Si bien estamos en una meseta, no hemos mejorado con respecto a la cantidad de casos, estamos en una meseta, es muy importante tomar conciencia que esto no vuelva a pasar. Y este llamado de atención va de manera individual, social y también gubernamental. Porque tampoco es necesario que caiga un policía y te diga, ponete el tapabocas, si cada uno de nosotros sabe lo que significa el uso del tapabocas y el distanciamiento social. Es una forma de cuidarnos y cuidar a los demás, es una manera también de ser solidarios. Sí, hay mucha gente que ha permanecido en sus casas, sobre todo los adultos mayores, sí están cumpliendo, por supuesto, no vamos a englobar a toda la sociedad en hechos como este, pero créanme que este tipo de cosas son las que pueden llegar a perjudicarnos aún más. Reitero, esto pasaba ayer en Potrerillos, Andrés Figueroa, que es periodista en Mendoza Post, en persona estuvo en el lugar cubriendo el tema y me comentaba que había más de 200 personas en este espacio que es el perilago del dique Potrerillos. Bueno, tirado entonces el tema, contado a la sociedad, queda en manos de quienes tienen la decisión de tomar cartas en el asunto y por supuesto la concientización de todos. Gracias Silvia. Hasta mañana, muy amable. Hasta mañana, gracias a ustedes.